Se han convertido en el motor para poder realizar nuestro teletrabajo. A diferencia de una PC o laptop, esta goza de versatilidad y puede ser transportada a donde desee sin demasiados problemas. Es por ello que Huawei ha lanzado la Huawei MatePad 11, su primera tablet con sistema operativo Harmony OS, misma que está llegando a todo el mundo en reemplazo de Android y Google. Hola, mi nombre es Rommel y estas son las primeras impresiones de la Huawei MatePad 11 tras haberla probado algunos minutos. Sobre el diseño, la Huawei MatePad 11 viene con un diseño bastante bonito. En la parte trasera lo que encontramos es un cuero ceñido, la cual es totalmente imantada. Ahí observamos también la cámara del dispositivo, la cual es de 13 megapíxeles. Existen hasta dos colores de la Huawei MatePad 11, una grey y otra de color olivo. Eso lo hace lucir bastante moderno y sobre todo interesante y elegante. La tablet en primer contacto es bastante liviana, sin implementarle el teclado, el cual puede comprarse en la tienda oficial de la marca china. Pesa alrededor de los 495 gramos y cuenta con medidas que van desde los 253.8 x 165.3 x 7.25 milímetros. Por otro lado, su pantalla cuerpo es bastante amplia, permitiendo abrir varias aplicaciones a la vez, sin que tengas alguna demora o lag. Pero no solo ello, la Huawei MatePad 11 cuenta con 4 altavoces estéreo Hartman que le brindan un estado inmersivo al dispositivo. De esa manera podrás disfrutar del contenido que deseas y tener unos bajos y altos bastante fuertes, sin que se opaquen según la plataforma donde lo coloques. La tablet también cuenta con un puerto USB tipo C, los botones encendido y apagado y los botones clásicos de volumen. Sin embargo, viene con un puerto mini jack 3.5 para los audífonos, lo que obliga a tener que utilizar los auriculares Bluetooth. Lo mejor de todo es que el teclado que le puedes colocar en la base de la tablet es detectado de manera automática, ello gracias a su nuevo sistema operativo Harmony OS. Sobre la pantalla. Como primera impresión, la pantalla de la Huawei MatePad 11 cuenta con un brillo óptimo, el cual puede ser regulado de manera automática o de forma manual dependiendo de las condiciones de luz donde te encuentres. Pero no solo ello, viene con certificación para protección de los ojos, permitiendo que puedas activar la luz azul para así evitar el cansancio visual. Además de contar con un panel IPS de 10.95 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 píxeles. Lo más sorprendente es que lleva consigo una tasa de refresco de 120 Hz, ello permitirá que las aplicaciones, animaciones, gráficos y hasta videojuegos de YouTube, Netflix o simplemente de tus juegos, puedan reproducirse en calidad bastante rápida sin demoras. Ahora, también puedes usar el multitasking hasta colocar tres aplicaciones a la vez, algo que muy pocas pantallas del mercado de tablets pueden. Ese es un punto a favor. Sobre el rendimiento. Además de traer una tasa de refresco de 120 Hz, la Huawei MatePad 11 lleva al sistema operativo Harmony OS y se convierte en el primer dispositivo en llegar con dicho software al mercado peruano. A primera impresión, note que Harmony no genera cambios estéticos a los ya existentes en EMUI, pero hace que el ecosistema del software sea abierto, permitiendo incluso instalar APKs para que así no te quedes sin tus apps favoritas. ¿Viene con Google Play? Huawei está dotando sus equipos con Huawei Store, su tienda de aplicaciones desde donde puedes descargar programas como G-Space, la misma que te permite obtener apps como Google Maps, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger y hasta acceder de forma rápida a Google Play sin futuros baneos. Eso hará que puedas disfrutar del contenido que quizá con las regulaciones estadounidenses se hayan perdido en equipos pasados y por lo menos la Huawei MatePad 11 con Harmony te permite lograrlo. También la tablet llega con 6 GB de memoria RAM y tendrá dos tipos de almacenamiento de 128 y 256 GB para que puedas guardar todo lo que desees e incluso subirlo a la nube. Destaca también el flujo de todos los programas, pudimos probar Fortnite mediante el APK de Epic Games y no hubo ninguna traba. Los gráficos también mantienen una tasa de refresco fluida, aunque no estamos hablando de un dispositivo óptimo para videojuegos. Sobre la batería, la batería según la marca permite usar la Huawei MatePad 11 al 40% en tan solo media hora y al 100% en una hora y media. Desconocemos cuáles son los recursos que generan el gasto de energía, pero inferimos que la tasa de refresco, la cual puede ser opcional y desactivarse, puede tomar cierta cantidad de batería para su uso. Si te gustó estas primeras impresiones de la Huawei MatePad 11 con Harmony OS en Perú, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!